La empresa minera nos ha venido a causar un gran impacto social, enemistades entre mismos hermanos. No estamos tratando de apuntar a las personas como ha sido sugerido. Yo pensé que hubo muertos y era solamente pensar en recibir los cadáveres de nuestra comunidad. Que se sospecha que son paramilitares, que son gente aprenada. La comunidad salió a las cinco de la mañana al sitio allá de donde se encuentran estas personas y esperaba buscar a que casco la policía el día de ayer para trasladarse a donde se encuentran estas personas armadas. Pero no nos odio la cara aquí la policía. Si ellos comienzan a disparar, van a hacerlo al aire, tengan por seguro. Tengan por seguro. No caigamos en la respiración de ellos. Tenemos que desarmarles uno por uno. No pueden poner dinero en el aire. Yo creo que están poniendo en el aire para el proyecto de Kirchner. No. 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 No.